3 supuestos asaltantes muertos, uno de ellos ahorcado y dos baleados, dejó este lunes un frustrado asalto a un bus extraurbano de los transportes Sinaloa que de la capital se dirigía a San Marcos. El colectivo se detuvo en el kilómetro 54.5 ruta interamericana de la cabecera de Chimaltenango. Las autoridades indicaron que todo inició cuando los ocupantes de un automóvil se le atravesaron al colectivo en San Lucas, Zacatepeque y se subieron dos asaltantes para unirse a dos que ya venían de la capital. En el kilómetro 33 de la misma ruta dijeron que se trataba de un asalto, pero solo uno de estos portaba arma de fuego. Un usuario repelió el asalto, lo que motivó que un delincuente y el que iba armado se tiraran del bus, pero antes hirió al ayudante del bus, Wilmer Verdugo de 20 años, fue trasladado al hospital nacional local ya que presentaba heridas de bala en una de las piernas. La tercera víctima de unos 35 años fue lanzado del colectivo por los pasajeros del bus en el kilómetro 42 ruta interamericana de Zumpango-Zacatepeque, quien según las autoridades tenía una herida de bala y politraumatismo general, ya que al parecer se atravesó la vía y un automator lo atropelló y le causó la muerte. Desde Chimaltenango para Prensa Libre TV, Víctor Chamalé.